L.S. 82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina José, para mí es un honor que vengas a la cueva del chancho porque la verdad te amo como artista y esto es, no sé, no sé, estoy como en una nube Bueno, querido, baja de la nube y ahora contéstame esta pregunta ¿Cuál? ¿Por qué compraste el café afuera si acá hay café? Por favor, no digas nada porque el café de acá es un desastre, así que mejor que lo compramos al lado por tu salud y por mi salud Es un análisis de orina del chancho Exactamente, por favor, tratad de que no se entere de que venimos para... Buenas tardes, pendejas Ah, sí, bueno